Este jueves se celebrará el Día de la Mujer, el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Palmira. La apertura se hará con el lanzamiento del libro Mujer Palmirana Raizal, ejemplo de un pueblo, de la licenciada Beatriz Zúñiga. Es el abrebocas, ese es el que nos enamora más a continuar con el evento, es parte, entonces allí con nuestra licenciada Beatriz Zúñiga se hará el lanzamiento, ella estará acompañada, va a ser bellísimo porque estará la primer mujer agrónoma en Palmira, tiene 90 años, estará allí y también nuestra chica deportista, nuestra maestra en ajedrez, una niña de 12 años. En esta recopilación de historias de vida que hizo nuestra licenciada Beatriz Zúñiga, entonces será el lanzamiento del libro. Y quienes querramos honrarnos con este regalo que nos ha hecho la licenciada y que el abogado José Ríter López Peña dijo es un homenaje más para la mujer y un homenaje más para la licenciada Beatriz Zúñiga, va a estar también allí a disposición el libro para tenerlo como un regalo más que nos demos. El show central estará a cargo de la cantante de la banda del rock Atercio Pelados, Andrea Echeverry. Esperamos pues estar en esa mirada, en ese estar libre de violencias, que también el espacio es muy propicio, acompañarnos entre todas y esos hombres cómplices que por supuesto van a estar con nosotras, allí les esperamos. La abogada Francia anda muy feliz como siempre, entonces esperando que el mayor número de mujeres estemos allá en ese acto conmemorativo, escuchando de Andrea Echeverry, nuestra cantautora ceramista, cómo se la vive, cómo se la juega y cómo nos llama a las mujeres de todas las edades para de verdad seguir caminando felices y libres de violencias en este acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en Palmira. La entrada estará abierta desde las 2 y 30 de la tarde, pues a las 4 de la tarde se tiene previsto iniciar el evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!